Rodríguez, se acerca a Ledesma para ser uno de los que recibe esa pelota, vino para Baggini, otra vez para Ledesma, buenas maniobras para Baggini, preparen apuntes, Baggini, para los remolones, a propios extraños, sorprendió Baggini, mirá, que buen remate, parecía que la pelota se le abría en exceso al volante, que está, es uno de los más ajustaditos, sin embargo, le sacó chispas el remate de Baggini al travesaño, y García no llegaba, anoche en Rosario hubo un golazo tremendo.